Más allá de que se casa alguien que querés, lo mejor son los tragos y la comida. Me acuerdo una vez y ahora seguimos, ¿no? Que ya está Mauricio, pero fui a uno que era, creo que cumpleaños de 60 o de 40, de 50, no sé qué. ¿A qué fuiste a cumpleaños de 60, Johnny? No, lo fui a compañía de mi viejo, porque él igual, más allá de que él hacía los shows, yo a alguien le tenía que llevar los equipos y demás. Claro. Ah, ¿tú usabas de mulo tu papá? No, de mulo no, pero como más me llevaba y fui con uno. De plomo. Sí, claro, ahí estamos, de plomo, como las bandas. Claro, no, es bueno. Y fue, llegaba un amigo, llegaba un amigo, bueno, vengan, qué sé yo, acompáñenme, fuimos y estaba ese hombre que imita a Sandro, que es un tipo grande. Sí, sí, sí. El pedo que tenía cuando fui a hacer el show. El imitador de Sandro, el que... Escuchame, hablando de imitadores de Sandro, no tiene nada que ver, está Mauri Zabalza, hola Mauri. No sé si imita a alguien. No, 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 pero tiene que ver. Bueno, porque conoce a muchos artistas. ¿Mauri estás por ahí? Sí, Mauri estás ahí. Échalo a Johnny, se va, échalo. Se le va a la contar, a ver, pero... Échalo, 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 échalo. Ahí lo volvemos a llamar. Échalo, boludo. No, y con respecto a las fiestas, viste que no sé si se acuerdan, en Chile, ¿te acordás que en Chile tenés que ir con alguien? Viste que acá en Argentina, por ejemplo, en los casamientos, el que está soltero va soltero, la que está soltera va soltera. Y también es un encuentro, un lugar para conocer gente, Levante, lo que sea. ¿Cómo es el código? ¿Cómo es el código? En Chile, si vos vas, si vos estás soltero, no tenés una novia o una novia para llevar, tenés que buscar a alguien para llevarte, ¿entendés? Creo que en Estados Unidos es igual, porque viste que las películas de bodas, siempre como que hay que ir con una cita, no sé si... Bueno, claro, tenés que ir, pero con una prima o lo que sea, y a mí me pasó en el momento que estuve soltera, era por ahí que me llevaban muchas invitaciones a casamientos con Karin, que ni conocía. ¿Por qué te llevaban muchas invitaciones? Mi primo necesita a alguien para ir al casamiento, te sumás, y bueno. Lo que no entiendo es por qué te llevaban muchas invitaciones. ¿Por qué tantas invitaciones a casamientos? Y se casa todo el tiempo, gente. Sí, yo la verdad fui... No, bueno, perdón, a mí no me invitan todo el tiempo a casamientos. Sí, sí, yo la verdad que el primer año tuve tres casamientos por mes, pero porque mi ex conocía a mucha gente, tres casamientos por mes, y cuando estuve soltera recibí, sí, recibí, sí, sí, porque además... Ninguno el tuyo. ¿Cómo llevás? ¿Cómo llevás? Ah, no, ninguno, ninguno por la voz. Hola, Mauri, ahí te escucho, Mauri, ¿cómo te vas? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andan, chicos? Es muy de periodista ir a comer gratis. Sí, obvio, los eventos. Es un clásico... Es un clásico acreditarse algo y ir a comer, es un clásico. Mirá, en mi época de movilero... Sí, en mi época de movilero metía tres, cuatro eventos por noche, y todos con morfi, engordé una barbaridad. Y había gente que no... Había periodistas que no sabíamos dónde laburaban, y estaban en todos los eventos, e iban a morfar. No, no, y es un ritual, te digo, te sentás, lo disfrutás. Acá, por ejemplo, los eventos deportivos dan muy buena comida, Diego. Pero muy buena comida, te digo. Y vos te acreditás y vas. ¿Cómo funciona allá? Te acreditás y... O sea, es igual que acá, digamos. Y es igual. Para el medio donde laburás. Es igual, es igual, claro. Entonces, ¿qué pasa, viste? Generalmente te encontrás con gente amiga que son tan muertos de hambre como uno. Claro, claro. Y la pasás bárbaro, viste. O sea, no importa, mirá, te voy a decir, estabas jugando Copa América, 2016. Estabas jugando Argentina y... Se jugó allá de Estados Unidos. Sí, claro. Sí. Y el partido había empezado, y se había armado una mesa y nadie miraba el partido, viste. Y había periodistas argentinos, muy famosos, muy famosos, comiendo una comida muy rica, y nadie miraba el partido argentino, viste. Sí, a mí me ha pasado. Diego, porque vos decís que todo lo que comías, cada vez más, el evento que vas también. La vez pasada cuando a mí me tocó cubrir ahí en Casa Rosada, teníamos el sector donde había para ir a comer y tomar algo, y dieron unas galletitas pedorras. No, no, yo digo eventos premium, de comida, premium, premium. Acá los eventos son tremendos, ¿cómo comés? Cuando se hace el festival de Traibeca, que presentan películas, es tremendo la comida. Tremendo, 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 tremendo. A mí me ha tocado, incluso me acuerdo cuando, una elección que pierde Néstor, creo que de Narváez, que en el Bunker era vía Morphy, toda la noche venía bien el Morphy, cuando empezaron a caer los números que empezó a perder Néstor, sacaron todo, no dejaron ni el agua. Ah, ¿en serio? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de ese. No, pero he tenido grandes eventos de Morphy. ¿Sabés lo que estaba pensando cuando hablábamos de lugares para ir a comer? Allá en Estados Unidos, Mauri, por lo menos en lo que uno percibe en las películas, destina a morfar en los velorios, pero morfar fuerte. No, no, bien, mirá, bien, bien, bien. Es así, es así. La cuestión es así, cuando termina el funeral, cuando termina el funeral, todos los invitados al funeral van a comer, pero van a comer a un restaurante. Pero es cierto que hacen como las fiestas, como ves en la tele, en las películas, tipo como que festejan, hacen partidos de fútbol, música. Bueno, eso no lo vi nunca. No, 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 eso no, pero ir a comer sí es un clásico y paga el que quedó vivo, o el familiar del que quedó vivo. El hijo del que murió o la mujer del que murió. Pero a veces también, eso es la post, el funeral. Pero viste que en lo que es la despedida, que está en el país, no sé si allá se usan como acá casas velatorias, o son en las casas muchas veces, y vos ves que hay morfi, y está el chabón, el muerto o la muerta ahí, y la gente comiendo sin... Yo no podría, ¿qué pasa? Yo no podría decir, ¿qué pasa con los funerales acá? Yo no sé si lo han visto en las películas, viste que cuentan anécdotas cómicas, que la gente lo pasa bárbaro. Por eso eso te decía, sí. No, en Argentina, en Argentina, como no hay cámaras frigoríficas, la gente se muere y inmediatamente lo velan. Acá en Estados Unidos, por la cuestión de las distancias, inventaron la cuestión de que guardan al muerto, yo qué sé, 15 días, y el funeral es a los 15 o 20 días. No es inmediatamente. Entonces, cuando se hace el funeral, la gente ya pasó el duelo, ya lloró, y por eso se hace el espacio de contar chistes, de contar anécdotas, de morfar, de comer, ya no muerto, como estuvo 10 días, ya no tiene olor, ya no tiene olor. A mí no me piache comer, me ha pasado en algún... ¿Y hambre ahí? Sí, no sé, ni un sanguchito de miga, como que se me cierra el estómago, no puedo, no puedo, pero bueno, hay una película muy divertida, Muerte en un funeral, se las recomiendo, que pasa, hay varias versiones de Muerte en un funeral, que es muy divertida. Te encantan esas películas tontas a vos. pues es una comedia negra, más que una película tonta, Muerte en un funeral, ¿será? Mauri, querido, ¿cómo está el tema de vacunación allá? Pará, 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 Diego, perdón, antes, pará, ahora me quedé con la duda, a ver, justo esto que estábamos hablando, y, viste, en Chile yo contaba que para ir a los casamientos tenés que sí o sí llevar como una acompañante, ¿en Estados Unidos también es así, sigue siendo así, o cómo es? Sí, lo que pasa es que siempre las invitaciones son de dos, ese es el tema, no, acá no, no hay una invitación de uno, siempre son de dos, pero si no tenés novio o novio, ¿qué hacés? ¿qué hacen? Que tenés que invitar a alguien, y sí, generalmente invitas a un amigo, sí, es así, pero no, no es, no es, no es que hubiera una obligación, lo que pasa es que generalmente las invitaciones de dos, cuando te dicen, no, pasa que te quedás colgado, se supone que venís, claro, y cuando hay baile, ¿qué hacés? Por eso, porque generalmente en esos eventos está todo armadito, ¿me entendés? Todos van con sus parejas, y si hay música y ese tipo de cosas, ¿cómo hacés? ¿me entendés? No, por eso. Así que es bueno ir con alguien, es bueno ir con alguien, sí. Pero no es que yo no, a mí no me gustan los casamientos, que sean de gente que no, porque está, o sea, si son de muy amigos, la paso muy bien ahora, eso fue, casamiento por compromiso, que tenés que ir, pero yo puedo comer en mi casa también, no hay que tomar más, aprovecho para comer en mi casa. rica como los casamientos, no tenés en tu casa. Me pido, me pido, es que podés pedir comida rica todos los días. Sí, acá hay mucho casamiento por compromiso, te cuento, por la cuestión de los papeles, por la cuestión de los papeles, te cuento. Pero no hacen eventos, no hacen eventos, eso sí. Sí, no va a ser evento, porque hay que mostrar fotos, claro. Ah, es verdad. Cuando uno va a la cita de inmigración después, hay que mostrar fotos de la fiesta y eso, y bueno, hay mucho. A un amigo de Estados Unidos le pasó eso, tenía que mostrar fotos desde que se conocieron, del casamiento, de la casa, de sus amigas que estaban ahí, todo. Claro, pero ¿cómo funciona eso? Ponele, vos te vas a casar por los papeles, que es algo bastante común. Entonces, debe ser seguridad social, no sé quién, que te va monitoreando, te monitorean, que esa pareja tenga un pasado, y un pasado. Exactamente, no, no, vos vas a la cita de inmigración, vas a la cita de inmigración, y tenés que llevar el álbum del casamiento, de la fiesta, alguna foto anterior, algún lugar común. O cartas, mails, o no, mi amiga llevó todo. Y te hacen preguntas, por ejemplo, ¿qué color de bombacha tiene tu mujer hoy? Ese tipo de preguntas. ¿De qué lado duerme de...? ¿Comidas favoritas, todo eso no, Mauri, también. O de qué lado duerme de la noche, ¿me entendés? Y después ven si coinciden. Y las preguntas, las preguntas las hacen separados, entonces después ven si coinciden, y claro. Y para, y después que te casás, indudablemente como vos decís, te hacen un seguimiento. Por ejemplo, no es que vos te casás y te vas a tu casa con la libreta, tenés que hacer como un evento, tenés que mostrar a la gente, que conozca, supuestamente, a la pareja que se casó. Exactamente. ¿Y cuánto te siguen? No, no es que te siguen, vos presentás los papeles, vamos a ponerle un año después, o cinco, seis meses después. Se supone que tuviste una vida con esa persona. Sí. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? Muestras de, que fuiste a López de Afuera. Exacto, un viaje, por ejemplo, no sé, fuiste a Carlos Paz, si fuera a Argentina. Me damos. Fuiste a Bariloche, ese tipo de cosas. Pero hay muchos matrimonios que se hacen por compromiso, por los papeles. Millones. Lo que pasa que la única forma que tiene Estados Unidos en este momento es esa. Es la única. Salvo que sea, no sé, Facundo Manes, un científico, ¿me entendés? Como si no, visa por talento, ¿no? Visa de talento. Claro, ¿me entendés? O que sea una persona reconocida, ¿viste? Pero si no, caes en esa, ¿viste? Y es una cosa que, a ver, es una cosa que las autoridades lo saben, pero no lo pueden evitar. No lo pueden evitar. No, porque es muy difícil de comprobar. Si no tenés que quedarte, o sea, 24 horas con la pareja. O sea, invadiría los derechos individuales, ¿no? Exacto. No, 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 es muy difícil. El tema es que, bueno, es una metodología. Yo conozco gente que se casó por los papeles. Sí, sí, sí. El punto que vos vas, por ejemplo, vas a la corte civil donde se hace, porque no sé, realmente no se hace por iglesia ese tipo de cosas, se hace en la corte civil. Sí. Y vos ves que, por ejemplo, no sé, hay un mexicano que mide un metro y medio con, no sé, una venezolana que mide un metro setenta, ¿me entendés? Ese tipo de cosas. O sea, no hay compatibilidad de pareja. Pero bueno, el amor es ciego, el amor es ciego. Si no, mira a Pete, que se enamoró de Maggie, es ciego el amor. Bien, Mauri, nos quedó pendiente, que lo quiero, o sea, tu relación con Rodrigo Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo se gasta? La cuestión fue así, yo estaba en un grupo, Bobby Banana, en el año noventa y uno, y nuestro representante era Pepe Luis, Gossalvo. Claro, ah, ok. ¿Cómo es? Buena gente, lo quiero decir porque siempre fue un señor con nosotros, una persona muy honesta, te puedo asegurar, muy honesta. y lo vi hace poquito en una foto, me dio mucha emoción verlo después de mucho tiempo. Y entonces llega de Córdoba un pibe nuevo, dieciocho años, Rodrigo, y lo ponen en el famoso hotel de la calle Casado, el hotel San Martín, donde estábamos nosotros. Y no tardamos mucho en esa amistad, él todavía no lo había pegado. Pero ahí todavía no era Rodrigo, ¿no? Exactamente, era el bebote cordobés, te cuento que tenía el pelo largo, pero largo, largo, porque él tuvo dos etapas, él tuvo dos etapas, una donde la pegó muy fuerte a la bailanta, y después ya mucho más grande con el pelo corto cuando la pegó a nivel nacional. Sí, sí, con la parte del pelo largo, si bien cuando era el bebote cordobés, era conocido en el ambiente, después en la parte que todos conocimos, con los pelos multicolores, etcétera, ya se convirtió en un emblema, icono del marxeto en el argentino. Sí, pero habían pasado casi 10 años de una etapa a la otra etapa, ¿no? Y compartieron mucho tiempo vos con Rodrigo, ¿cómo fue ese vínculo? Mucho tiempo, mucho tiempo, mirá, por empezar que estábamos en el mismo lugar, mirá, te voy a contar una anécdota, él conoce a Maritza Bali, en el video de la chica del ascensor, ascensor, sí, bueno, que estuvieron en ese hotel, en ese hotel vivía vos, ese hotel se hizo en el hotel, grabó en un hotel, o sea, ese video, y decía, cómo me gusta esta chica, yo me acuerdo, ay, mi amor, me gusta esta chica. Sí, 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 él estaba enloquecía a Marisa, que ya la venía pegando con Tinelli, fue la chica, no creo, con Tinelli. Claro. Y él era de macanudo, ¿no? ¿Ya? No, un tipo bárbaro, mirá, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo, yo vi la película de Rodrigo, y el papá de Rodrigo, y el papá de Rodrigo, que tiene Pichín Bueno, que falleció, lamentablemente, lo muestran como una persona así, como un poco desordenada, y te puedo asegurar que el papá de Rodrigo era un señor, pero un señor, Pichín Bueno, era un señor, y Rodrigo fue lo que es por el papá, porque el papá fue productor musical en Córdoba, no era una persona que recién llegaba al ambiente, era una persona respetada, conocida, muy querido por mucha gente, y él fue el que lo trae a Buenos Aires, es que él contacta a Pepe, y lo trae justamente, trae a su hijo, ¿no? A probar. Y te puedo asegurar que pasaba, había días que estábamos mal en esa época, todavía no lo habíamos pegado, ni Rodrigo, ni nosotros, y Pichín nos llevaba a comer, yo no recuerdo, a un bodegón que había a la vuelta del Hotel San Martín, no se va a acabar. Así que vivimos todo el génesis, ¿no? Cuando yo vi la película, en algunas cosas, hubo como un desabú, ¿viste? Cuando él debuta en Fantástico, cuando él debuta en Televisión, porque estábamos ahí con él, todo el tiempo. A mí la película me dejó una sensación de que, por ahí, yo por ahí no tenía, muy presente que Rodrigo, no sé, tuvo en algún momento algún problema de adicciones, etcétera, yo no lo sabía, porque no era una parte que él mostraba, a mí me da la sensación que le hicieron un daño, si bien mostró un montón de partes que estaban buenas de la biografía de Rodrigo, como que también apuntaron contra el ídolo, ¿no? ¿Vos sabés que la adicción que yo veía de Rodrigo, era el ferné con coca? Ah, bueno, la película, ¿viste que aparece como el dealer, que era este personaje medio siniestro en la película, que aparecía y que ahí Rodrigo cambiaba, la película lo cuentan, yo no sé si era verdad, porque no llegué a compartir nada. La etapa final de Rodrigo, yo no la viví, si bien lo viví tres meses antes de fallecer, pero yo como el año 95 más o menos, nosotros como que no nos fue muy bien con el grupo musical, nos volvimos todos al pueblo, porque éramos todos del pueblo nosotros, y Rodrigo siguió su carrera y fue cuando después la pega a nivel nacional, ¿no? Y cuando te lo cruzas, ¿te reconoce él? Ya él exitoso. No, mirá, yo te digo una cosa, él llegó a mi pueblo, vino a cantar, llegó como a las 6 de la mañana, yo lo esperé atrás del escenario, por supuesto, estaba la policía esperándolo, ya era súper famoso, había estado en Tinelli, en Mirta Legrán, en todos lados, y la policía me decía, ¿qué te va a conocer, Rodrigo? ¿Cuándo llega Rodrigo? Me levanta para arriba, pero claro, habíamos pasado. No, me muero. Mucho tiempo juntos habíamos pasado, ¿no? Cuando él compra su primer auto, no, me dice, pero ¿qué haces, Julián? No podía creer que me veía después de 4 o 5 años, que yo no lo había visto. Y te reconoció al toque. Al toque, al toque, volví a tener una persona fantástica, fantástica, aparte muy, muy de los amigos, muy talentosa. ¿Y qué estuvo ahí el general Belgrano? ¿Fue eso? Y vino un show, claro, cuando ya estaba a nivel nacional, en la cresta de la hora, ¿viste? ¿Y qué? ¿Y pudiste compartir ahí en el escenario con él? ¿Cómo fue ese recuento? Sí, estuvimos un rato, nos vimos, y después, cuando terminó el show, hablamos otro randito más, y nos vemos, y esto y el otro, y al final, se terminó muriendo, y por ahí quedó truco, volverlo a ver, ¿no? Pero por ejemplo, cuando él compra el primer auto, Diego, él era malísimo manejando, malísimo era manejando. Cuando pasa, cuando pasa lo del accidente, cuando pasa lo del accidente, yo no lo, no lo entendí tanto por el lado de, 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 de que lo encerraron y eso, sino que por ahí, de pronto se cruzaron, que habían, que, que, que el tipo lo había, lo habían cerrado, y que el de Calentón, quiso hacer alguna maniobra que no, no, mala, y le salió mal. Yo lo entendí por ahí, ¿no? Porque, eh, realmente era, te compré un Ford Cabriolet, ¿te acordás el Ford Cabriolet? Diego, que venía, que, que era una, era un lujo, una, un lujo, que era un lujo, y, y me acuerdo que, a todos, por todo Buenos Aires, siempre escuchando a Charlie García, porque era fanático a Charlie García. Mirá vos. Y, y siempre tenés a esa, esa cuestión de él, pero, un tipo barro, un tipo barro, Bien, qué lindo, qué lindo, mirá vos que, aparte, el, ese hotel se hace muy famoso por dos cosas, por la película, pero la previa, porque es donde se filma la, la publicidad, el videoclip, en realidad, el videoclip, sí, el videoclip de Rodrigo, y ahí nace el romance entre, Marichabali, y, y Rodrigo. Que Marichabali, la estaba pegando con Clérico con cola, en ese momento. Con Clérico con cola. Era una de las bailarinas de Clérico con cola, y, había sido la mujer. ¿Ya había sacado el cachaca cachaca? No, eso fue mucho sano el juez. Eh, Magdalena, Magdalena, eh, no le pegue. No tenés algún lugar, no tenés algún lugar. Disculpame, no le sigo a la carrera, año a año, Marichabali. No le faltés el respeto, no le faltés el respeto, a una de las grandes cantantes de la sede argentina, que es Marichabali. Todo lo contrario. Por favor, no, no, no erró, mira mala, no erró, mira mala espina, Marichabali, eh. Buena gente, Marisa. Sí, divina. En algún momento, pobrecita, le cayó el mote de mufa. No, ¿por qué? ¿Por qué? No. Bueno, no sé, sorry, vos sabés esto, Mauri, la traje de mufa, porque por Rodrigo, que se accidentó, otro, ella tuvo, ay, qué horror. otro novio, que estaba con ella en el auto, tenía un accidente, y el novio muere, tuvo dos o tres situaciones, así como, tremendas, y. Argentina, para ponerte mufa, para ponerte el mote de mufa, es mandado a hacer, y la pasó muy mal Marisa, de hecho, estuvo mucho tiempo sin laburar, por eso, que la, la tildaron de mufa. Es que el ambiente, cuando te tildan de mufa, yo conozco tres, cuatro casos, no te llaman, no te llaman, es impresionante. Bueno, le está, le está pasando a Magdalena, pero. Y ese, con ese, eso sí, me va a pasar, por lo visto. No, pero me parece que han cambiado un poco la historia, pero, había dos o tres, había dos o tres artistas, te voy a contar, te digo los sobrenombres que le ponían, Eddie, Eddie Falcon, a Eddie Sierra, sí. Claro. ¿Quién más? Tormenta, pobre. Tormenta. La lluviosa, la lluviosa, claro. Y no sé quién más. En algún momento, en algún momento, lo que hicieron, involucrar a Cacho Castaña, después, Cacho, o sea, tuvo un carrerón, pero en algún momento, se habló hasta de Cacho, pobre. ¿Sabes que a Cacho lo conocí? Claro, hasta en el ambiente ahí, en el ambiente, año 91, 92, iban todos al mismo café, iban todos ahí en la calle, en la calle, en la cuadra de Sadaica, había un café, donde iban todos, Diego, todos, todos, y vos podías compartirlo, porque te sentabas en la mesa. Ahí no se reía nadie, estaban todos duros, a la noche. Ese café era complicado, ¿no? No, amiguita. No, bueno, pero Cacho, buen tipo, buen tipo. yo tuve muchas, la verdad que muchas notas, le hice a Cacho, al que no conocí, lamentablemente, fue a Rodrigo, porque yo empecé a laburar, Rodrigo muere en el 2001, ¿no? 2000. 2001. Y yo empiezo a laburar en el 2002, así profesionalmente. Rodrigo era una persona bárbara, bárbara, ¿verdad? Sabés que había días, que por ejemplo, no había shows, ¿no? Yo qué sé, en esa época, la bailanta estaba cool, había bailanta todos los días, ¿viste? Y el día que no había, una vez no hubo el show, y nos metimos en, en una bailanta en constitución, ya Rodrigo era conocido en el ambiente, con el pelo largo, el revuelo de las mujeres, Diego, no tenés una idea, se volvían locas, se volvían locas. Es que tenía un carisma, que creo, yo no sé si, si alguien más tiene semejante carisma, seducción, todo. Sí, sí, se volvían locas. El hermano, ¿qué onda? A mí Ulises yo no lo tengo, pero indudablemente, ¿sabés lo que pasa con el hermano, Diego? Tenía cinco, seis años. Yo lo conocía. No, pero el hermano, el hermano ahora, en Argentina, es muy conocido, y los shows de él son muy, yo no lo consumo, la verdad, no tengo ni idea, no sé ni qué canta, pero entiendo que, que tiene, por ahí, hasta, la misma popularidad que, que Rodrigo hoy. Yo lo que siento, que canta igual, el tono. No, pero igual que Rodrigo, ni loco, no, para mí Rodrigo, pero tiene un aire. El color de la voz, el color de la voz, el color de la voz, pero la personalidad, me parece que nada que ver, la personalidad. No, no, le digo a él de la popularidad, o no sé. Es muy popular, Ulises, es muy popular, y ahora va a entrar en la Academia Continelli, y es popular, yo qué sé, no sé, a mí, yo no lo escucho, yo ponéle por Rodrigo, moría, Ulises no me genera nada. Pero, pero Rodrigo tiene todos los condimentos que le puede gustar a las chicas. Todos. Ulises, Ulises lo veo como un producto más del interior primero. Ema era más parecido a Rodrigo, capaz que en algunas cosas, Walter Olmos, que por lo menos de la música, que el propio hermano, ¿no? Pero Ulises, no es muy popular, yo ni vos que te gusta más la música. Y hoy por hoy, sí, es bastante popular, pero no tanto como Rodrigo, lógicamente, pero quiero decir, pero me da la impresión que es mucho más oscuro que Rodrigo, Rodrigo era mucho más histriónico. Y una simpatía, un encanto, una seductora. Ulises lo reconoció, él tiene un problema muy grave con la cocaína, muy grave, no sé ahora, lo tuvo, incluso que no podía salir de la casa a los shows. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Luis, pero te voy a ser honesto la última vez que lo vi era muy chiquitito, me acuerdo, en una comida, ¿sabes dónde? En Pepitos, con Buddy, con la mamá de Rodrigo, con Pichín, esa fue la última vez que yo recuerdo haberlo visto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Rodrigo se instala en el hotel toda la familia, se vienen todos de Córdoba, se instalan todos de Córdoba, todos, todos, todos. ¿Viste? Qué linda, qué linda historia. Bien, qué linda historia. Diego, le puedo preguntar a Mauri antes de cerrar por Maraspina si escuchó el tema. La, 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 el que está entre tantos artistas allá, capaz que llega, Romina, ¿o no? La, la, la periodista, no, lo único que la vi cuando, cuando se puso ese betito transparente. Es periodista, ya dejó, dejó, después de un año la dejó. Mauri, mirá cuando dentro de 20 años en la radio de tu pueblo, una de las dos radios hagamos un programa a los sábados a la mañana, los dos viejos chotos ya al borde, más cerca del alfa que la guitarra y contemos que nosotros vimos el nacimiento de la carrera de Maggie Vigil. ¡Opa! Agarrate. Agarrate. Guarda que estoy viendo, yo soy uno de sus fans en las redes sociales y está muy, está muy guapa Maggie, está muy guapa. Ah, pero en foto, en foto, personalmente no garpa. Bueno, pero la gente ya no lo sabe, digo, callate. En foto, en foto, en foto, yo le digo, llega, es la primera que llega a la noche, no sé, yo cuando llego ya está, llega a las 6 de la tarde a maquillarte, a peinarte para hacer un comentario por lo general que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Llego! ¡Llego! Pero tenés un lindo grupo ahí, tenés un lindo grupo ahí, Diego, tenés un lindo grupo, la veo también a la reina, ¿cómo es la reina? ¡Amira! ¡Amira! que fue preseleccionada en Miss Mundo, Miss Universo, no sé cuáles son las dos. ¡Amira es buena chica! ¡Amira es buena chica! ¡Amira es muy buena chica! Bueno, ella participó, hay dos franquicias, una es Miss Universo y otra es Miss Mundo, creo que Miss Universo, ganó la competencia local, Miss Mundo, creo que Miss Mundo, Miss Mundo, sí. Y en Puerto Rico, ahora en noviembre, van todas las chicas del mundo, y ahí eligieron a la reina, y a Mirá, la representante argentina. Sí, 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 muy bien, muy bien, muy buena chica. Y aparte, nieta de Rodolfo Zapata, cuando me contó eso, yo digo, nieta de Rodolfo Zapata, a ver, yo crecí, crecí, viendo lo grande que era Rodolfo Zapata. Híncha, hincha huracán Rodolfo Zapata, en que uno de los signos del globo lo escribió el abuelo de Amira. No, pero por eso te digo, que en 20 años vamos a contar cómo nació la carrera Magdalena, que después se cayó, se cayó del caballo. así quedó como, ¿cómo le llamaba el Superman? Que murió a tanto al caballo. No me acuerdo del actor. Christopher Reeve, era. Christopher Reeve, Christopher Reeve. Sí, Reeve, Christopher Reeve. Pobre Christopher Reeve. ya se murió, para mí no hay cantar a caballo. ¿Cómo va el novio, Maggie, bien? Bien, bien. No es novio, Mauri, no te sigas, no te subas al barco de Dieguito. nada, estamos, a ver, un tipo, un tipo, un tipo que te sigue, te sigue cuando vas en bicicleta con el perro, para filmarte, te responde novio. Escúchame, esa no la sabíamos acá. Escúchame, ella va, ella va en bicicleta con el perro, el perro va, lo pasea el perro en bicicleta, muy, muy, muy fina, y el novio, o el chongo, yo qué sé, va atrás filmando. Escúchame. Puedes saber que la saca a pasear. Y bueno, me sacó una fotito. No, bien, bien, pero nada, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Tranqui, 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 te digo, digo, qué feo, digo, qué feo que te ningunen así, ¿no? Ay, Dios, es que no, ustedes me obligan a tener que decir tranqui, porque prácticamente le ponen el rótulo de novio, y para eso, tiene que pasar un montón de cosas, para llegar a un noviazgo. ¿Cómo qué? Salí de ahí, maravilla. ¿Y cómo qué? Ah, sí, a ver, ¿y cómo qué? No, bueno, Dios, yo salí de ahí, maravilla, andámela a mí, te evita. Yo te digo la verdad, pobre chico, Mauri, ¿cómo está? ¿Está fresco allá acá? Empezó el invierno, para cerrar. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Está, tendría que besar calor, pero ayer, los últimos dos días, hizo un frío tremendo, no sé, está raro el clima, está raro, está raro. Bien, ya te iremos a visitar, Mauri, así que, papo, nos vemos la semana que viene. Ya te tenemos fijo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya tenemos una vez por semana? Sí, ya puede compartir una columna de espectáculos con Cande, te digo. Escúchame, yo tengo la camiseta de ustedes, olvídate, aparte los escucho, los escucho, me encanta, me divierto, me divierto. Lo más, Mauri. Yo te digo, a mí lo que me pasa es que la gente del otro lado se divierte, pero para mí es un padecimiento. Ya me agué con renuncia como cinco veces, porque ¿sabes lo que es hacer un diario? Y para mí, ¿qué te pensás? ¿Pumerte a vos? ¿Qué te pensás que es? ¿Poco de pavo? Gracias, gracias, Mauri. Gracias, Mauri, no más. Chau, 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 nos vemos, nos vemos, nos vemos. Dieguito, tengo un par de audios. Voy a intentar despertar a mi hijo, que se tiene que ir al jardín y se hace, ponelo, ponelo, dale. A ver.